¿Qué es la fotoprotección? En este lugar, ya sabemos que la exposición solar en la infancia es muy elevada. Un niño recibe entre un 50 y un 80% del sol que acumulará a lo largo de la vida y su piel es mucho más inmadura. Es una piel más susceptible a la quemadura porque no tiene los mecanismos de reparación de una piel de un adulto, no tiene la misma capacidad de melanogénesis, con lo cual el daño va a ser mucho mayor. Se ha visto que las quemaduras olares en la infancia duplican el riesgo de melanoma en la edad adulta. Es lo que tradujo más la frase famosa de la piel tiene memoria. La piel tiene memoria. Niños con quemaduras en el futuro tienen mucho más riesgo de hacer cáncer de piel. Otro dato que ya ha juntado Mariví y que se ha visto es que hasta el 80% del cáncer de piel se podría evitar con unos hábitos de protección solar adecuados a la infancia. Una protección solar adecuada a la infancia va a hacer que haya menos cáncer de piel en la edad adulta. Y como último punto destacar por qué educar en qué se ha visto. Que la educación en fotoprocesión, en infancia y adolescencia es mucho más efectiva que la educación en adultos porque a esa edad el niño es como una esponja. Adquiere no solo conocimientos sino es la edad en la que se adquieren los valores y los hábitos que luego le van a acompañar durante el resto de la vida. Por lo tanto van a perdurar durante toda su vida y van a hacer que tenga una mejor salud en el futuro. Esto es lo que hay objetivo, lo que se ha demostrado en diferentes estudios. Pero ahora a la hora de decir, bueno pues yo como profesor pondría la fotoprocesión como una parte de la educación en las aulas. Yo pensaba cuando hacía la presentación y decía, bueno pues seguro que habrá profesores que podamos tener dudas. Que se pueda decir, bueno pues a lo mejor es necesaria pero será necesaria para mis alumnos. O a lo mejor están ya bien protegidos o es algo que se le haya educado en casa o que no tengan esa necesidad. O es fácil instaurar programas de educación en fotoprotección. Y si como profesor se instauran programas de educación en fotoprotección va a ser algo eficaz, va a ser algo rentable. Al niño se va a traducir en el futuro en una mejora para la salud. Ahí es donde son los puntos que nos van a hacer ver si la fotoprotección se debería poner como una asignatura obligatoria o optativa. Bueno pues vamos a ver como podemos ir respondiendo a esas preguntas. En primer lugar, ¿es necesaria la fotoprotección en los niños? ¿Medida de fotoprotección o ya están bien protegidos? Hay muchos estudios a nivel mundial y todos ellos coinciden en evidenciar que la fotoprotección que tienen los niños no es buena. Ahí he visto algunos de los estudios y lo que podéis ver en la imagen, en la gráfica, es el porcentaje, aglutinando diferentes estudios, el porcentaje de quemaduras solares que se ven en adolescentes en distintos países. Si veis, Estados Unidos y Australia están a la cabeza. Hasta un 88% de los adolescentes en Estados Unidos y un 72% en Australia se queman. Tienen quemaduras, referían quemaduras en el año anterior. Con lo cual si recordamos que valoras solares en infancia y adolescencia se relacionan con cáncer de piel en los adultos, en la población a nivel mundial sí que es necesario. ¿Qué pasa en la Costa del Sur? Bueno, pues nosotros nos lo planteamos hace unos años y el año pasado hicimos este estudio en el que colaboraron muchos de los profesores que estáis aquí recogiendo información, haciendo encuestas a los niños y recabamos información de más de mil escolares, 333 niños y 783 edificios. El primer dato que vimos es que la exposición solar de nuestros niños es alta. Hay una exposición de más de 60 días al año en más del 60% de niños y en más del 80% de niños en el 70% de adolescentes, sobre todo con baños de sol y un poquito menos con deporte de su ocio al aire libre. Además, esta exposición es intensa porque los niños que se exponen se exponen más de 13 horas al día, un 75% de los niños y un 60% de los adolescentes. Y cuando se exponen los niños, se exponen bien, se protegen del sol, utilizan prácticas de protección solar. Por lo que veíamos en las encuestas era que no, que si hacemos una barra a mitad del 50%, la mayoría de las prácticas de protección solar se utilizaban en menos del 50%. La más utilizada era en niños, la crema, muchas veces las madres van a usar crema y se daban a evitar el sol a mediodía. Pero en general había un mal uso de prácticas de protección solar. ¿En qué se traducía esto? Pues en una alta tasa de quemaduras solares. Hasta un 75% de los adolescentes habían tenido una o más quemaduras el año anterior y un 40% de los niños. Si recordáis la gráfica que puse al principio, comparando los diferentes países, estamos en la cabeza. Entre Australia y Estados Unidos, que son los países que más tasa de quemaduras solares adolescentes tienen y los que más tienen precisamente campañas de fotoprotección escolar más potentes. Bueno, pues, hasta aquí la primera pregunta. ¿Se necesitan nuestros medios? ¿Necesitan campañas de protección en la costa del sol a nivel escolar? Porque tenemos ahora mismo población infantil en riesgo, que tiene hábitos que no son los saludables. Ahora, para responder a la pregunta, ¿cómo podemos hacer campañas de fotoprotección en las escuelas? ¿Cuáles son las formas? Pues si miramos a nivel mundial qué campañas de fotoprotección existen y cómo se pueden implementar, podemos hacer dos diferenciales. Hay campañas, muchas de las campañas que funcionan actualmente, son campañas que lo que hacen es implementar educación en las aulas. Entonces, lo que hacen es poner el tema de la fotoprotección y del sol en el currículo en escolar. Con eso es una forma bastante asequible, bastante sencilla y tiene buenos resultados. Un paso más allá sería el que hacen escasas campañas en el mundo, luego veremos cuáles son las campañas de Astrovia en el Sández Mar, que lo que hacen es una intervención en toda la comunidad escolar. No solo ponen la clase de fotoprotección, sino que crean políticas en el centro que afectan no solo a los niños, sino también a padres, profesores y todos los trabajadores y que sirven el modelo para que el niño integre. Vamos a empezar viendo aquellas campañas que lo que hacen es una educación en las aulas, una fotoeducación. La mayoría son iniciativas gubernamentales en las que un equipo de trabajo multidisciplinar, profesores, dermatólogos, pedagogos, se unen y hacen una serie de materiales que van a servir luego al profesor para dar esa educación a los niños. El objetivo es que el niño adquiera los conocimientos en las aulas y luego los debe a la práctica. El material son guías didácticas, tanto profesores para alumnos, folletos, póster, material audiovisual, dependiendo de la campaña, cada campaña tiene su material que puede adaptarse mejor o peor a lo que cada uno quiere. Este es el mapa mundial y aquí vemos las más punteras o las que más han publicado sus trabajos. Si veis, en Estados Unidos hay dos, que son las que inicialmente se crearon, que muchas de ellas han sido las que se han exportado a Europa. Y bueno, vamos a ir viendo un pequeño repaso. En Estados Unidos son dos las campañas que existen. En Norteamérica es la campaña SunSafe, que tiene materiales, que está creada por el Instituto Nacional del Canfe y tiene materiales didácticos para todas las ciudades, desde los dos años hasta la universidad. Y la campaña de la costa este se creó en el año 99 y es la campaña SunWise. Está elaborada por la Agencia Federal de la Protección Ambiental y lo que ofrece es material didáctico para primaria y secundaria. Es una campaña que tiene un acceso gratuito, lo único que requiere es que el centro se inscriba y a partir de ahí tú puedes bajar diferentes materiales. Esta campaña, aparte del material que te aporta, da ideas de cómo intervenir un poquito la escuela, cómo hacer actividades que impliquen también a padres o a nivel institucional, pero se queda ahí, no crea unas normas rigidas para el centro. Estos son los materiales de la campaña SunWise, la americana, que son materiales educativos y además tiene una web y una base de datos sobre la red, no es la biblioteca. Como novedad, como una cosa más que aporta esta campaña es que da herramientas de evaluación. Si un colegio participa, luego tiene encuestas para padres, profesores y alumnos para ver en qué medida han mejorado sus prácticas o sus conocimientos. La campaña, aquí nos pasamos ya a Europa, en Berlín en el año 2010 se creó una campaña que era original desde el punto de vista de que hay pocas campañas creadas para guarderías y los alemanes lo hicieron, crearon esta campaña que es la SunPath, que intervace y que lo que hace es aporta material para guarderías. La campaña no va dirigida a los niños, sino principalmente lo que se dirige es a padres, consiste en una charla para profesores y padres y con eso se implementan mejoras y actividades en los niños, en la protección de los niños. La campaña SunSafe se ha importado a Estados Unidos, igualmente allí tiene su funcionamiento. ¿Y en España qué hay? Pues en España hasta el año 2000 no existían campañas de protección. En el año 2000 el gobierno de Aragón lo que importó, creó una nueva campaña de protección solar, la de Nau SolSano. Se basa mucho de su material y sus materiales se basan en el SunSafe de Estados Unidos. Entonces esta campaña se creó en el año 2000 y se dirige principalmente a educación primaria. A la vez que se dirige a educación primaria se crearon materiales paralelos para pediatría y lo que aporta es tanto guías didácticas para profesores y para los alumnos y para el tercer ciclo de primaria hay una guía multimedia en internet. Todas estas campañas, como digo, son campañas basadas en educación en las aulas, en guías didácticas o material para trabajar en el aula. ¿Y qué se ha demostrado que mejoran? Pues voy a repasar un poquito los trabajos que se han hecho sobre ellas para que podáis ver lo que aportan. El primer trabajo es este de SunWise, de la campaña americana en el que se estudió cómo una intervención de una hora en los niños mejoraba. Se hacía una intervención a unos niños con el material durante una hora y se comparaba en un grupo control en el que no se había hecho la intervención al cabo del tiempo. ¿Qué sabía? Lo que sabía es que los niños que habían recibido la charla habían mejorado mucho los conocimientos sobre cómo protegerse del sol. Pero había pocos cambios en cuanto a las actitudes, las prácticas o la intención de cambio. Seguían viendo atractivos pronunciados o seguían teniendo temaduras. Con lo cual aquí podemos concluir que intervenciones cortas mejoran los conocimientos. Si esas intervenciones cortas se hacen a padres o a los profesores, impactan un poquito más. En la campaña que decía de las guarderías, la alemana, lo que se veía es que se hacía una charla de una hora pero a los padres y a los profesores de guarderías. Se observó cómo mejoraban los conocimientos en fotoprotección pero también mejoraban algunos de los comportamientos para con sus niños. Mejoraban el uso de sombreros, pasaban de usar un 13 a un 73% del sombrero en las clases, al uso de cremas, hacían que los niños jugaran un poco más en la sombra, pasó de un 75 al 90%, pero había algunas conductas que no se modificaban. Por ejemplo, los cuidadores no cambiaban su conducta a la hora de utilizar la ropa de proteger al sol, que fuera más cubierta o no dejaban de sacar a los niños en las horas centrales del día al sol. Con lo cual intervenciones cortas en padres y cuidadores de guarderías mejoran sus conocimientos pero también un poquito sus conductas. ¿Qué pasa si la intervención es más larga? En este sentido está el estudio que se hizo en España, en un sol sano, intervenciones a niños de los 6 ó 8 años, un grupo control con un grupo de niños que se intervino y en el que se implantaban guías de lácteos durante 2 ó 3 meses. Se veía una mejora de los conocimientos pero también de los comportamientos. Se veía que en el grupo de niños intervenidos había un menor porcentaje de quemaduras en el año anterior, referían que se habían quemado menos con el sol y que habían utilizado más prácticas de protección solar. Y además, el grupo intervenido ya tenía menos gusto por el bronceado. O sea, la incorporación de guías didácticas mejoran sólo los conocimientos sino las actitudes y el comportamiento frente al sol. Y bueno, como último trabajo que incorporo es todo esto, a ver, es coste efectivo. Hay un trabajo que evalúa el coste eficacia de las campañas de intervención y dicen que y ven que sí, que el dinero que se invierte en campañas de fotoprotección es efectivo. Supone un ahorro frente al número de casos nuevos de cáncer de pie y al número de inmortalidad que ese gasto constituiría. Lo que dice este estudio es que pequeños cambios en las conductas provocadas por las intervenciones educativas producen reducciones muy importantes en la infinidad de inmortalidad al cáncer de pie y por tanto un ahorro importante de dinero. Por tanto, bueno, pues las campañas de fotoprotección se pueden, son accesibles y funcionan. Decía antes que hay un paso más, un modelo un poquito más avanzado de campañas de prevención del cáncer de piel escolar que son aquellas que hacen, no sólo dan la charla en la clase o hacen actividades didácticas sino que intervienen en la comunidad escolar. Son las campañas que se basan en la creación de políticas del centro, de políticas de fotoprotección que se implementan en todo el centro y que lo que hacen en esta campaña no sólo intentan transmitir el conocimiento en las aulas sino que intentan transmitir valores y que el niño lo asimile y desde pequeño lo tenga en el futuro como un hábito de vida. Sólo existe una campaña en el mundo que tiene este modelo, que es la campaña por la que nosotros nos guiamos que la campaña SALE SMART. Es la campaña australiana, bueno, decirlo que en Australia es la zona, es el país que tiene una alta incidencia de cáncer de piel cinco veces superior al resto del mundo y que por eso tienen un sistema de una campaña de prevención a nivel global con tanto escolar como profesionales de la salud, trabajadores, muy desarrollada. Se creó en el estado de Victoria y actualmente está prácticamente en todo el país. El objetivo es eso, fomentar la protección escolar mediante la intervención de políticas de fotoprotección en los centros. Lo que ha creado SALE SMART es un sistema de acreditación de centros escolares en el que cada centro tiene que tener unas políticas basadas en los estándares de calidad y en función de si cumplen esas políticas, el centro se reconoce como un centro SALE SMART un centro que tiene un nivel bueno en fotoprotección. Para que el centro desarrolle su acreditación, la campaña aporta muchísimos materiales. Son todos de acceso libre, tanto como guías didácticas, como notas para las familias, o material, panfletos, canciones, vídeos, tienen mucho material a disposición de los centros. ¿Y cuáles son esos estándares de calidad o esas políticas que un centro tiene que cumplir? Pues, primero, son todas las evidencias que se han demostrado que reducen la exposición al sol, el daño solar y con ello el futuro daño al niño. Lo que SALE SMART recomienda es la utilización de sombras, que los colegios provean espacios de sombras adecuados en los patios. Si no hay sombras, o aunque las haya, los horarios, que los horarios estén programados, que las actividades o eventos al aire libre se hagan en horas donde, no sé si una de las principales medidas de fotoprotección es ponerse en horas centrales del día, pues que los alumnos lo vean, que se programen las actividades fuera de horarios de su intención. La ropa, que hay un informe escolar que proteja, con una manga larga, con un pantalón que cubra, con un cuello, o sea, que te asegure que el niño va a proteger, que tenga una protección. Que se utilicen gorras y unas gorras de calidad, con ara ancha, estilo surf o estilo eleccionario. La utilización de gafas de solomologadas, la utilización de crema durante el colegio y que se enseña al niño cómo utilizarlas. Ah, bueno, de hecho, allí en muchos centros se tiene la norma de no have, no play, sin sombrero, no al patio. Es decir, sales al patio si te protege, si no, no vas a estar al sol. Alerta SUBI, que se enseña al niño lo que es el índice UV y si es mayor de tres, que el niño sepa que se tiene que proteger. Que se creen modelos de conducta. Era lo que decía antes Pepe, la fotoprotección es una actitud. Que el niño vea que tanto profesores como familiares tienen el mismo concepto de fotoprotección, que se salen al patio, los profesores se protegen o se ponen su gorra, o en muchos casos, pues que se anime a la familia si hay una actividad al aire libre, que vengan con su protección solar o con su gorro, que el niño tenga un ambiente de fotoprotección y que lo interioricen. La campaña escolar es un éxito, de hecho, hasta el 92% de los colegios nostralianos están acreditados. ¿Y qué ha demostrado esta campaña? Los estudios que hay, lo que han visto es que progresivamente con los años, también allí hay mucha conciencia de lo que es el cáncer de piel, ya os digo, porque prácticamente toda la población sufre a lo largo de su vida un cáncer de piel, se ha ido aumentando el porcentaje de escuelas que se han adherido al programa SEMESMAR. Que los niños que están en estos colegios han mejorado las prácticas de protección solar. Sobre todo lo que se podría pensar es que lo que usen más los niños es el sombrero, lo que más se usa es la crema, lo que más se usa es el sombrero. Las medidas físicas son muy fáciles de usar. Te pones el sombrero o si ya tú tienes un uniforme que te cubra, la crema pasa a un segundo lugar. En que, pues eso, sobre todo se va implementando el uso de sombrero y disminuye significativamente el uso de crema. Si nos fijamos en los datos que tienen estos centros, hay un alto uso de medidas de protección solar frente a los que se describen en nuestras campañas que implementan solo las vías didácticas, son más efectivas. Y a nivel global, estos son datos no solo de la campaña escolar. Como decía, la campaña SEMESMAR es campaña escolar, pero también campaña en trabajadores de exterior, en profesionales sanitarios. Lleva ya muchos años, ya lleva más de 20 años y lo que sí se ha visto es que estas campañas son efectivas. La campaña escolar es una gran pata de la campaña SEMESMAR y lo que sí se ha visto a lo largo del tiempo es que hay un mayor porcentaje de gente que busca medidas de fotoprotección, que el porcentaje de quemaduras solares se va disminuyendo, en el fin de semana va disminuyendo por los años, se ha bajado a la mitad desde que empezó la campaña y que la curva de cáncer de piel está haciendo un… antes iba en aumento, pero cuando empezó la campaña iba hacia arriba y ahora está cogiendo una plataforma, no están aumentando. Este es el modelo que sigue la campaña de fotoprotección de la Costa del Sol, un modelo que se basa en la intervención a nivel global del colegio, que yo aquí no voy a decir nada más porque luego ahora Madalena lo va a explicar fácil, mucho más claro, pero este es el modelo que a nivel europeo y a nivel español no existe nada, pero que ha sido el que nos hemos guiado nosotros. Así que resumiendo, bueno, yo lo que os he intentado contar es, la educación en fotoprotección en la edad escolar hemos visto que es prioritaria, que es necesaria en nuestro medio, que tenemos una población infantil que necesita formarse y cambiar sus actitudes, es posible y que es eficaz y costefectiva. Si a eso le sumamos los datos objetivos de que medidas pequeñas de fotoprotección producen grandes cambios en la disminución de la incidencia y mortalidad por cáncer de piel y que la protección solar en la infancia es un futuro cáncer de piel y que eso se puede evitar fácilmente con medidas de fotoprotección y una educación en la infancia, pues bueno, entre la decisión de optativa y obligatoria, yo tengo claro que me quedo con obligatoria, pero ahí tenéis que pensar vosotros a ver qué decidir. Gracias. 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 Gracias.